Hola, yo soy Solash y esta es Escena y Comenzamos. Hola y sean bienvenidos, estamos otra vez aquí en la cafecita con mi amiga Jazz, que es la encargada del Vicky Club. Hola Jazz, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí súper emocionados con otra edición Jazz en la cafecita, pero esta edición es un poco más dinámica porque tenemos una temática. ¿Cuál es la temática del día de hoy? Bien, nuestra temática es Pokémon. Pokémon, para todos aquellos fans de Pokémon, hoy es un bonito día para que estén aquí, muy tempranito, estamos esperando a que lleguen todos los demás, porque a ver, en esta edición de Pokémon, ¿qué es lo que nos tienes preparado? Pues en esta edición vamos a hacer búsqueda de Pokémon, así literal físicos, los vamos a esconder entre los estados y la dinámica de la siguiente. Van a competir con los estados y los usuarios que están gastando, queda papel y tijeras, porque ya después, dos de tres, tienes que ganar dos de tres y al final vas a tener que tomar una selfie con un marco especial, y ahí puedes etiquetar a la cafecita y obviamente al proyecto al cual tu retarte, en este caso, por ejemplo, con guía, pues lo tienes que etiquetar. Y el que tenga todas las, voy a decir, todos los Pokémon profesionales, se les va a dar un kit integrado de stickers de nuestros siglos, pero es independiente. Eso es una de las tantas cosas. Por que también vamos a partir piñatas, con temática de Pokémon, como es que no hay un kit, puede ver hacia la cámara, ¡está hermoso! Uno de esos también lo vamos a partir con entre las tres y media, más o menos, y obviamente nuestro típico interaccional con curso, cosplay, con performance, y nuestros jueces invitados vienen en cosplay de Pokémon, así que ahorita los van a ver. ¡Ahorita los vamos a ir a ver! Y obviamente también este concurso es la temática de Pokémon, entonces hay algunos integrantes que ya saben como de que se van a disfasar o que van a hacer su cosplay con la temática. Y entonces son como de algunas cosas, obviamente también se les hace la invitación a la comunidad de Pokémon para hacer intercambio de Pokémon. Y para su fraternario, con sus amigos y amigos y demás, yo también estoy buscando intercambiar Pokémon, entonces... ¡Excelente! Así que vénganse, no se lo pierdan, los estamos así como literal esperando, aquí hay un poco parada, entonces no se pueden así como aburrir a la hora de llegar aquí a la cohesita. Y pues divértanse, literal, estamos así como apostando a este tipo de nuevas actividades, como proyecto, y pues no queda más que vengan. Estamos aquí, sobrevenida Álvaro Obregón, número 106, en Colombia, César de Cernabaca. Nos pueden seguir en la página de Facebook, en Facebook. No se vayan, sigan aquí con nosotros, se hacen aquí, y pues vamos a dar nuestro curso. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!